Muy buenos días, les saluda Forro y Funda Sánchez, en este momento les presentamos esta belleza FZ25, miren que belleza de moto, le hicimos una instalación de una regleta, al gusto del cliente, con dos funciones, en ámbar y blanco, miren que belleza, al momento de encender la moto, con su luz baja, va a encender la luz ámbar, y al momento de hacer el cambio de luz a la luz alta, te prende el blanco, sino al bajar a luz baja, queda en luz baja y ámbar, todo al gusto del cliente, miren que belleza, Estamos ubicados en la avenida aviación 1504, al costado del grifo Primax, los esperamos, bendiciones